Mohamed Salah y Jurgen Klopp han protagonizado una insólita bronca mientras el partido se le complicaba a Liverpool. Corría el minuto 81, el marcador estaba empatado a 2 y Salah se preparaba para entrar al campo. En una ocasión de gol fallada por el Liverpool Klopp se acerca a Salah y le dice algo, el egipcio se lo toma mal y empezó a reclamar fuertemente a su entrenador. Darwin Núñez que también iba a ingresar intentaba calmar a Salah pero el egipcio estaba muy molesto con Klopp quien prefería no seguir con la discusión. Al momento no se tiene el contexto entero pero se especula que puede ser porque Salah estaba molesto de entrar en los minutos finales con el marcador en contra y con la Premier League cada vez más lejos. De esta manera el Liverpool termina un final de era complicado. Klopp vive sus últimos partidos al mando del equipo de Anfield y le está siendo complicado por la situación. Eliminados de Europa League prácticamente se eliminaron de la pelea de la Premier y además los roces en el vestuario son evidentes. Al término del partido cuando Salah cruzaba frente a las cámaras aseguraba que si habla seguro arderá el vestuario por lo que prefirió seguir sin dar más detalles. Klopp también fue consultado sobre lo ocurrido, el estratega aseguraba que eso se resuelve en el vestuario y que ya está hecho. Se está hablando de tu intercambio de palabras con Mo Salah antes de que entrara en juego. ¿Puede decirnos que se dijo? No, pero ya hablamos en el vestuario. Para mí eso está hecho. ¡Suscríbete al canal!